Hola con todos, con todas. En este espacio tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Violeta Mantos. ¿Cómo estás, Violeta? Muy bien, gracias. Pues justo vamos a aprovechar este espacio un poco para abordar un tema que nos parece fundamental, sobre todo desde el cruce que tiene con la perspectiva de género, que es la justicia restaurativa. Entonces un poco, Violeta, cuéntanos, ¿de qué se trata el enfoque de la justicia restaurativa? ¿De dónde surge y cómo se aplica? Bueno, realmente las prácticas restaurativas, aunque no se llamaban como tales, no se llamaban prácticas restaurativas, pero se han conocido desde el principio de la humanidad. Estas maneras de resolver las ofensas en que no se estigmatiza o no se sanciona, sino que se hace en comunidad buscando una reparación han existido. en varias culturas. En incorporarlos al sistema de justicia penal y empezar a llamarles justicia restaurativa, empezó a partir de una experiencia del primer caso documentado de justicia restaurativa, que fue en 1974, en Ontario, Canadá, con Mark Jansi, que fue quien era oficial de libertad condicional allí cuando esto sucedió. Entonces, a partir de eso empezó a escribirse sobre justicia restaurativa, empezaron a recogerse estas prácticas, a establecerse como metodologías y a introducirse hacia los sistemas de justicia penal de adolescentes, también a conservarse en el ámbito comunitario, en escuelas. Así que son prácticas bastante extendidas, aunque el tema de justicia restaurativa como tal sea joven todavía. Ok. Y en este proceso que se fue transformando desde como unas primeras prácticas hasta aterrizar en metodologías, ¿dónde podemos decir que se puede aplicar la justicia restaurativa? Es, por ejemplo, si hablamos del sistema únicamente de justicia o bien nombrabas escuelas, ¿dónde se puede aplicar? En todas partes. En todos los espacios donde hay interacción humana se puede aplicar justicia restaurativa. Ahora, el tema es que normalmente se le confunde o se utiliza como sinónimo de mecanismos alternativos, o de conciliación, mediación. Los procesos restaurativos son distintos, pueden ser de tipos muy diversos y conciliación y mediación normalmente son, aunque varían algunas metodologías o modelos, pero normalmente persiguen los mismos objetivos y son similares. Y justicia restaurativa se puede aplicar de muchas maneras, incluso sin encuentro entre las personas, sin comunicación entre las personas, se pueden aplicar procesos restaurativos. Se habla más, o en México se le ha conocido más o se le ha relacionado con la materia penal porque es como empezó a regularse. Desde las leyes de los estados, de las entidades federativas, había leyes llamadas de justicia restaurativa o leyes de justicia alternativa total, con la reforma al sistema de justicia penal de 2008. Y se creó finalmente la ley nacional de mecanismos, que es para todas las entidades y toda la federación. La ley de ejecución penal, por ejemplo, que ya no se aplica un mecanismo alternativo porque no se trata de solucionar un conflicto antes de llegar a sentencia, sino que la sentencia ya se dio. Ahí ya no hablamos de mecanismos alternativos, pero todavía se puede utilizar procesos restaurativos y eso está regulado también en la ley de adolescentes porque hay todavía necesidades que una sentencia no atendió de víctimas, ofensores y comunidades. Y responsabilidades que el hecho incluso de que se imponga una pena o una medida de sanción en el caso de las personas adolescentes y metes a alguien a internamiento o a prisión, no puede decir que eso le ayude a generar una responsabilidad actividad, una comprensión del daño causado y una intención de hacer cambios de enmienda respecto a las causas del delito. Entonces la justicia de la estabilidad hace eso. Se busca que en cualquier tipo de ofensa se lleve en la casa, en la escuela o sea una ofensa que esté considerada un delito y entonces se lleve el sistema de justicia, que en cualquiera de estos espacios se puedan aplicar desde algunas preguntas sencillas hasta procedimientos o metodologías ya más complejas. Se pueden aplicar estos procesos para tratar de identificar las necesidades de las personas y tratar de cubrirlas sin generar re-victimización. Perfecto. Y con lo que nos cuentas entonces, si pudiéramos ponerlo a través de un ejemplo, ¿cómo va evolucionando el proceso de la justicia restaurativa? Nos hablas de identificar un daño de las necesidades de las víctimas, pero a través de un ejemplo, ¿cómo podemos visualizar este panorama? Hay, digamos, una manera de llevar procesos restaurativos cuando eres facilitador. Ahí puedes facilitar procesos de encuentro donde las personas se ven, interactúan, hablan, por supuesto con una preparación previa, con ciertos requisitos o la comunicación es indirecta, pero la persona que sufrió el daño, la que lo realizó y las personas de la comunidad cercanas o también afectadas, vecinos, frente a la escuela y tal, participan. Y hay otra manera que es trabajar los programas individuales que están regulados en la Ley Nacional de Ejecimiento Penal y en la Justicia Penal para Adolescentes, la Justicia Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que implican que no vas a hacer procesos de encuentro, pero vas a trabajar con los pilares de la justicia restaurativa con estas personas. Te vas a centrar a partir de la ofensa qué afectaciones se han causado o delitos en el caso del sistema de justicia, quién ha sido afectado, qué afectaciones ha sufrido, qué necesidades le surgen y cómo se van a cubrir esas necesidades. Además, quiénes tienen que participar e involucrarse. También generar espacios en donde hay una responsabilidad activa de la persona ofensora, de la comunidad, también en la prevención de otros delitos o conflictos futuros, afectaciones futuras y del Estado. Entonces, un ejemplo, que ahora voy a lo que me decía, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo de programas individuales. Nosotros tenemos en dos centros de internamiento ahorita, por segundo tres en el país, tenemos programas de voluntariado donde los facilitadores van y trabajan con adolescentes hombres que están sentenciados. Para que estén en el internamiento tienen que ser delitos que se contemplan en un artículo de la ley de la justicia para adolescentes para cortarla, que es el 164. O sea, violación, secuestro, homicidio doloso, robo con violencia, trata de personas. El caso es que estas personas que están allí ni han pensado en ver a sus víctimas y sobre todo sus víctimas no han solicitado verles. Las víctimas que salen de diferente manera, hay quienes quieren verlos y otros que no, por supuesto, y es súper comprensible. Pero tienes a estas personas allí encerradas sin que piensen en sus responsabilidades, sin que visualicen cómo pudieron haber afectado a otros. Entonces nosotros vamos y trabajamos con ellos cuatro meses, llevamos a víctimas no de ellos, sino que dan testimonio, que apoyan con nosotros, familiares también de personas privadas de la libertad, y vamos trabajando en cómo analizar lo que hicieron, qué consecuencias pudo haber traído, qué los llevó a eso y cómo pueden hacer las cosas diferentes. Así que esa es una manera de aplicar justicia restaurativa con víctimas también. Ahora con el sismo, mis compañeros Héctor, Katia, aplicaron en Ciudad de México y en Oaxaca círculos para trabajar con las personas. No puedes, aquí no hay un ofensor, porque la madre naturaleza no va a venir a pedirnos una disculpa porque hay un sismo, y si así fuera, la disculpa se la tendríamos que pedir nosotros a ella para destrozar el planeta, pero si hay personas afectadas. Entonces se trabaja con las puras víctimas en hacer preguntas como cuáles han sido las afectaciones en tu caso, qué necesitas y qué se tiene que hacer para tratar de cubrir esas necesidades, aunque no tengamos un ofensor que sea responsable. Entonces estos son programas individuales y hay otro tipo de intervenciones que son los encuentros. Un ejemplo específico, una persona que va manejando, no se fija, atropella a otra persona, se queda en el hospital, que le hacen falta de manera inmediata atención, apoyo, a veces incluso la persona puede haber muerto, ¿no? Eso es lo que llamamos un suicidio culposo, ¿no? Podemos suponer o dejarla nada más en el hospital. Entonces lo que sucede es que hay obviamente en la persona que causó, que por descuido causó el accidente, pues hay un montón de emociones, ¿no? Y de demores y tal. Y en la familia y la persona afectada obviamente también. Entonces lo que hacemos son procesos de preparación para que puedan hablar de sus afectaciones, puedan darles voz y tomar decisiones en qué es lo que quieren que pase. No solamente el dinero, porque pensamos en el sistema de justicia penal en que, ah, nada más hay que pagarlo también. No, no se trata de pagar. La reparación integral tiene, según la ley general de víctimas, que la recoge la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cinco rubros. Restituir para violación, para delitos o violaciones de derechos humanos. Restituirte tu libertad o tu bien, en lo que corresponda. Rehabilitarte, que es que física y emocionalmente tú regreses a como estabas antes del delito o la violación de derechos humanos. Compensarte, es decir, si no se te puede devolver, entonces vamos a tratar de ver de comprender. Exacto. Si te das tesoro, digamos, por el atropellamiento, bueno, entonces, ¿cómo podemos compensarlo en tu contexto? ¿Qué tanto te afecta para que podamos tratar de ponerle alguna cantidad? Satisfacción, que es conocer la verdad, que es a veces hasta escuchar el reconocimiento por parte de la persona ofensora, del Estado, recibir una disculpa, que se memorice y se cuide, digamos, el recuerdo del hecho y lo muy importante, no repetición. ¿Qué vamos a hacer para que esto no le vuelva a pasar a esta persona ni a nadie? Así que trabajamos en procesos restaurativos, puede ser, como te ponía este caso, en el sistema de justicia penal, puede ser en empresas, cuando hay una ofensa de un compañero de trabajo a otro compañero de trabajo, también se puede trabajar eso. Alguien que le inventa un chisme a otro y que ese chisme hace, o que lo despidan, o que ya no le hable a nadie de la oficina, o pues por acá lo deje, qué sé yo, son afectaciones que se pueden atender. O sea, en cualquier espacio de interacción se puede hacer. Ok, entonces recogiendo un poco esta idea de los diferentes tipos de modelos, digamos, o de prácticas que nos permite tener la justicia restaurativa, ya sea a través de encuentro, o cuando no necesariamente hay una persona agresora, y teniendo en cuenta la participación de la comunidad. ¿En qué momento podemos decir que el enfoque de la justicia restaurativa se cruza con la perspectiva de género? Por ejemplo, me estoy imaginando casos en los que quizás desde esta mirada en que sí hay un cruce, en qué casos sí se aplica y en qué casos quizás no es como el acercamiento adecuado. Bueno, es un tema complejo porque son un montón de conceptos que están ahí, pero en el caso de la violencia de género que deriva en violencia familiar, hay una prohibición de utilizar mecanismos alternativos, conciliación o mediación. Hay una buena experiencia que va a estar aquí en el Congreso en un ratito, que es el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo. Lo que hacen, allí las facilitadoras, bueno, aparte de todos los servicios que el centro le brinda a las víctimas, lo que hacen las facilitadoras es siempre y cuando las víctimas lo deseen, y también la persona del ofensor, siempre y cuando no haya un peligro grave para la víctima, no esté peligro grave, se le puede canalizar. Pero no hay un proceso de encuentro, sino que trabajan con la víctima, la ayudan en el empoderamiento, le preguntan qué necesita para que esto se pueda llevar, no a un acuerdo, porque está prohibido también, pero sí a una suspensión condicional del proceso, que es, no se va a llegar hasta la sentencia, no se le va a meter en prisión a la persona, que muchas de las mujeres no es lo que quieren, y si eso es lo que quisiera, bueno, puede seguir adelante con el proceso. Pero primero, se debe buscar la reparación del daño con estos cinco rubros que te mencionaba, y segundo, y esto tiene que cubrir este monto de reparaciones en un plazo no mayor de tres años. Y segundo, someterse a algunas de las condiciones que la jueza trabaja con perspectiva de género en el mismo centro, que ahí está en el mismo espacio físico, que la jueza le imponga. Esto puede ser ir a programas durante no menos de seis meses, no más de tres años, pero puede ir a cualquier programa, puede ir a atención psicológica, cumplir con sus deberes de doctora alimentario, etcétera. Entonces, ellos tienen un índice de cumplimiento, pues, bastante alto. No ponen en riesgo la vida de las mujeres porque no hay encuentros como tales, pero sí toman en consideración su opinión para la toma de decisiones. Ok. Digo, y nada más. Ese es un ejemplo ya muy arriba de violencia de género que se vuelve o que cae en violencia familiar, o más bien violencia familiar con una raíz de asimetría por en razón del género. Sí. Entonces, digamos que a manera de cierre un poco con todo lo que nos has comentado, ¿cuál ha sido el aporte en este diálogo entre justicia restaurativa y la perspectiva de género? Es decir, seguramente hay muchos retos que todavía hay que seguir alcanzando, hay caminos que hay que seguir construyendo, pero mutuamente, ¿cuál ha sido el aporte entre uno y otro? Más que el aporte, bueno, todavía nos falta muchísimo, estamos en pañales en las dos cosas, pero, o al menos están reguladas tal vez, pero no necesariamente materializadas. En la práctica. Si no tenemos que trabajar con perspectiva de género de derechos humanos, ¿por qué si no hacemos estos procesos más revictimizantes de lo que son? Bueno, yo pensé en un ejemplo, pero no puedo darlo por quien se lia, pero va a haber otro ejemplo. Bueno, hubo un caso en el que llevaron a un proceso restaurativo un delito de aborto, pero con toda la buena voluntad del mundo que tú gustes, las personas que lo facilitaron, lo que hicieron fue hacer que ella, la mujer, pidiera una disculpa por haber abortado, le pidió una disculpa al novio y a la mamá del novio y a la familia del novio. O sea, una cosa, o sea, colocándole a un espacio ofensor, si me explico. Alguien que trabaja con perspectiva de género jamás haría una cosa como esa. A ver, lo que correspondería hacer tal vez en un caso como esto sería hacer un círculo o algún tipo de procedimiento en donde más bien se le pudiesen reparar a ella afectaciones que han tenido por críticas, a veces hasta por corridas de la casa y deja tú además de ser procesadas. Del mismo estigma. Claro. Bueno, ¿qué te digo? Todas las personas facilitadoras tendríamos que tener perspectiva de género, ¿no? Y poder identificar, aunque vamos aprendiendo cada día, todos los días de eso, pero poder ir identificando estas violencias machistas que a veces encuentras en, no a veces, por el tiempo encuentras en oficinas, en escuelas y tal, y poder trabajar con ella. Pues muchísimas gracias. Y gracias a ti. Ha sido un gusto que nos compartas esto, porque sabemos que este mensaje llega a muchísimos públicos que comparten nuestro camino desde el programa y pues esperamos seguir teniéndote por aquí más ocasiones. Con todo gusto. Muchas gracias. Saludos. 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 Saludos.